como les va hoy nos metemos en un berenjenal pero no se vayan quédense hasta el final que quizás tengamos un regalo como les va gente bueno como habrán visto en la miniatura de él vídeo vamos a hablar del señor chan jirao pero haberlo dicho bien el señor moebius más conocido como medios para quien no lo conozca traje algunas imágenes para que ustedes vean un poco del trabajo que él producía voy a decir que yo en una edad más temprana subestimaba muchísimo este artista creía que hacía no sé dibujos para chicos o algo por el estilo no sé por qué razón pero bueno nada por suerte tuve un maestro que me dijo pibe venía acá vos no sabes nada fijate bien lo que hace y van a descubrir lo majestuoso de este artista brillante brillante lleno de recursos lleno de herramientas y realmente me han ayudado un montón quizás no se ve mucho en mi trabajo pero empecé a comprender algunas cuestiones de espacio y de perspectiva bueno mucho gracias al trabajo de moebius así que bueno nada para resumirlo porque no quisiera hablar mucho de este artista voy a traerle dos cosas que me parecieron muy prácticas para que vean sobre todo con el tema de la historieta porque él ha hecho un montón de diseños ha trabajado para para muchas películas ha hecho no sé diseños para películas como tron he-man etcétera 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 que no viene del caso porque bueno nada me gustaría charlarles un poquito de lo que es la historieta como verán ahí hay una página donde hay un sujeto que está volando y a medida que van pasando los los cuadros la divisa a un objeto a la distancia y bueno y tiene un desenlace donde efectivamente ve qué objeto es o que era lo que estaba a la distancia este es un recurso que se utiliza a la hora de hacer narraciones bastante lineales donde un objeto va del punto al punto b y bueno a medida que van pasando los cuadros lo que hace es dejar conectores que bueno justamente tiene que ver con esto de por ejemplo en este caso no perder de vista al personaje principal que mostró en el primer cuadro entonces lo va repitiendo sistemáticamente aunque sea de a pedacitos hasta que llega al final para que uno no se desentienda de la escena y no piense que pasa a otro a otra situación y bueno y esto nos ayuda un montón a mantenernos primero expectantes y por otro lado ubicados en lo que se quiere mostrar así que súper pero súper importante tener en cuenta esto de los conectores si uno pasa de un cuadro al otro tratar de dejar en el camino algo que se repita para que haya una congruencia entre uno y otro o en entre el anterior y el que continúa acá hay otro recurso que les quería mencionar que tiene que ver con el poder de la línea más allá de que de que bueno el dibujo es lineal está hecho con líneas hay algo más que solo generar una figura un detalle o una composición que es esto de utilizar las líneas como un indicador de dirección no una especie de flecha que no es como tal no pero si un conjunto de líneas que actúan como direccionando la vista de el receptor de este caso el espectador hacia un lugar específico de la obra como verán ahí en el terreno de lo que se muestra hay algunos surcos que están hechos deliberadamente a propósito para que el espectador vaya hacia el lugar que se quiere mostrar entonces bueno un recurso genial es cuando ustedes dibujen lo que quieran hacer que el entorno indique al espectador donde tiene que mirar es fantástico esto es muy difícil de hacer pero con la práctica creo que se puede y bueno siempre está bueno que la imagen ya lo diga todo sí y que bueno después del texto complemente lo que sucede igual a esto claramente movius lo tenía súper pero súper desarrollado al mil por ciento y le quedaba genial casi todas las imágenes cuentan con esto que es una gran ventaja para finalizar y como no quiero hablar mucho de este artista porque me parece demasiado grande prefiero por ahí que no sé que vayan y descarguen que consigan cualquier libro cualquier obra que él haya dibujado porque se aprecia de una manera muy personal y está bueno que lo descubran por eso podría hablar millones y millones de cosas pero bueno la intención no era esa es básicamente hacer un un vídeo corto como para charlar un poquito y nada más así que bueno a continuación les voy a dejar una especie de obsequio que que me encantó él sobre el final de su carrera siguió produciendo y nada y la narrativa que produjo es fantástica así que bueno le voy a despedir yo le voy a recordar que se pueden suscribir que es gratis que nos ayuda un montón que pueden dejar un like que pueden dejar un comentario agradecerle a toda la gente que comentó los otros vídeos que nos ayuda un montón para saber que vamos en el buen camino y bueno nada gente les dejo este regalito espero que lo disfruten y nos vemos en el próximo vídeo en el próximo vídeo Gracias por ver el video.